Hola, pues yo soy Sara y estoy hoy en el proyecto Alcavoz, que es el archivo sonoro de Alcalá. ¿Y cómo consiste la idea? Esta idea consiste en crear un archivo sonoro con voces de Alcalá de años anteriores, porque existe un patrimonio muy importante de grabaciones, etc., en recursos como VHS, que claro, ya no tenemos la tecnología para verlos, entonces estamos intentando rescatar esas grabaciones, digitalizarlas y estudiarlas para ver cómo hablábamos antes, como entre los años 60, 80, más o menos. Genial. ¿Y cómo está siendo la colaboración en un proyecto como este? Ah, pues muy bonito, la verdad es que el proyecto en sí es bastante bonito, y además el espacio, los compañeros, todo se funda en la que sea muy agradable, la verdad es que, mira, yo he venido aquí hoy, es mi primer día, pero la verdad es que está muy bien, sí, además te escucha mucho todo el mundo. ¿Y cómo es estar, cómo trabaja en el conjunto? Porque hay pasiones como muy diversas, no sé, ¿cómo es de repente encontrarse con gente tan distinta? Pues es verdad que al principio llama la atención, porque en mi caso yo soy la persona más joven del grupo, y claro, en mi caso son investigadores de la Universidad de Cala y son ya muy consolidados, pero es verdad que su visión aporta mucho, y yo creo que la mía, al ser un poquito más joven, también nos estará aportando algo, entonces yo creo que estamos haciendo buen equipo para realmente llevar a cabo la idea. Qué bueno. ¿Y crees que el proyecto va a continuar después de estos días? Sí, 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 porque nuestro proyecto, el proyecto Acaboz, está dentro de un proyecto más amplio, financiado por el Ministerio, que pedimos en la Universidad, entonces vamos, tiene que continuar sí o sí o iremos a la cárcel, no iremos a la cárcel, pero sí, tiene que continuar, porque además de, ahora mismo estamos intentando recoger, llamar a la gente para que nos den sus muestras, entonces luego las tendremos que digitalizar y luego analizar, es un proyecto muy largo, sí. Y ya terminando, ¿no? ¿Cómo ves que, cómo consideras que de repente en la biblioteca se convierta el laboratorio de ciudadano y que supone esto para la Universidad? Pues a mí me parece genial, porque creo que a veces en la Universidad puede ser que tengamos un poquito de desconexión con lo que pasa en la sociedad, realmente, ¿no? Y me parece que esto es una manera muy bonita de descontarlo, de actuar un poquito del puente, entonces me parece que es muy valioso, al menos en mi proyecto lo veo muy claro, porque esto es muy, creo que puede ser muy bonito para los ciudadanos de Alcalá, ¿no? Entonces me parece que este espacio, en el que también hay otros proyectos maravillosos, creo que es algo positivo para la Universidad y para la sociedad. Fenomenal, pues muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.